Mucha atención, atentado a disparos, sujetos a bordo de una motocicleta han disparado hace algún momento contra la humanidad de un hombre que se transportaba a bordo de una camioneta en barrio Buenos Aires número 2 fue llevado a el hospital, esto es aquí en Tegucigalpa verdad, esto es aquí en Tegucigalpa o en Ciguatepeque, en Ciguatepeque, en este carro silberado, escuche bien, atentado a disparos ya Ricardo Castro estará con los detalles, sujetos a bordo de una motocicleta han disparado contra quien conducía este vehículo quien conducía este vehículo a bordo de una camioneta en el barrio Buenos Aires número 2, esta persona ha sido llevado al hospital ahí en Ciguatepeque, es correcto esto Ricardo Castro A continuación noticias de último momento, desde la ciudad de Ciguatepeque en el ámbito policial atentado a disparos en el barrio Buenos Aires 2 Ciguatepeque, cerca de la calle 21 de agosto un caballero que se transportaba a bordo de una camioneta color blanco recibió un atentado a disparos por parte de un individuo desconocido el cual, después de realizar los disparos en contra de esta persona huyó con rumbo desconocido hacia una quebrada donde se andan realizando fuertes operativos por parte de policía nacional y también agentes de investigación la persona gravemente herida fue trasladada a un hospital para ingresarlo a la sala de emergencia donde según información presenta una herida de bala en el cuello y su estado de salud es reservado se desconoce quién y el por qué atentó contra la vida de este caballero el cual sus datos se desconocen para HCH Televisión Digital desde Ciguatepeque les informó Ricardo Castro